Lamento que nuestro gobierno, que el gobierno de España, no haya estado siempre ahí. Le animo a que lo haga, a que se sume siempre con Venezuela, siempre. Que la izquierda se una en esto. Nada, ni en manifestaciones, ni en declaraciones valientes, declaraciones valientes, nada de nada. Y no actúan, entre otras cosas, porque su maestro, José Luis Rodríguez Zapatero, tiene mucho que callar en Venezuela. Muchos negocios, muchos intereses, viajes de lujo, rescates de aerolíneas, maletas de madrugada en el aeropuerto de Barajas, asesoramiento millonarios, ¿qué más habrá que no sabemos? Nos avergüenza que el expresidente socialista haya públicamente apoyado la dictadura de Maduro y que calle ante las atrocidades que se siguen cometiendo. De esta manera, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cargaba contra el expresidente Zapatero, durante la concentración en apoyo a la oposición golpista en Venezuela, celebrada este fin de semana en Madrid. Como era de esperar, las reacciones a las palabras de la presidenta madrileña no se han hecho esperar. Y han sido muchos los que han querido responder a la presidenta madrileña. Entre las respuestas más aplaudidas, muchos usuarios en las redes sociales han vuelto a destacar estas viejas declaraciones del propio expresidente del gobierno, que en una entrevista en el año 2020 cargaba contra el Partido Popular y su manera de querer politizar y sacar rédito al conflicto político que se vive en Venezuela. La actitud del Partido Popular con Venezuela es el mejor testimonio de la pérdida de orientación y de la pérdida de una cierta moderación tendente al equilibrio y a la objetividad. Porque yo conviví haciendo una tarea intensa de mediación en Venezuela con Rajoy, con Margallo y con Dastis. Que eran críticos, por supuesto, claramente pro oposición, pero tenían la suficiente ponderación para saber que las relaciones internacionales, y que un papel de un expresidente, y que allí, como casi todo en la vida, en Venezuela no es nada negro ni blanco. Si todos los temas, sinceramente, que el PP va a tener para hacer oposición, y por donde ha empezado es Venezuela, ya le auguro desde aquí un fracaso estrepitoso. El camino que se ha seguido por parte de la comunidad internacional impulsada por TRAN, es un camino equivocado, plagado de mala información de lo que pasa en Venezuela. Desde supuestos, falsos, y además, transitando por ese recorrido arriesgado siempre, que es saltarse las reglas. Esto siempre acaba mal. Yo estuve con la administración Obama y con la administración Kerry, no hubo sanciones económicas al país. Yo tenía un diálogo con Kerry permanente, teníamos a Tom Shannon, gran diplomático, haciendo la tarea, sí, en una posición firme, pero no el ir a eso. Es decir, pase lo que pase, aunque un país se destroce, vamos a ver cómo tumbamos a este gobierno. Bueno, de Venezuela se nos ha contado, en fin, en grandes líneas, solo una parte de la realidad. Como casi siempre, la realidad es mucho más compleja, está llena de matices, llena de matices, llena de cosas que no se saben, y más allá de eso, cualquiera que se aproxime, primero que es un país hermano, segundo, que no cabe ninguna duda que hay dos bloques, que a veces parecen irreconciliables. Entonces, hay que ponerse de acuerdo en el respeto a las reglas, en el respeto a las reglas, en la recuperación del respeto a las reglas. Si usted me dice que solo se la salta una parte, le digo no. Y España debe de ser en Latinoamérica, debe aparecer en Latinoamérica como un país que facilita la resolución pacífica de los conflictos, como un país que ayuda, como un país que coopera desde los valores democráticos, por supuesto, pero entendiendo la complejidad, y la pluralidad que hay, a veces radicalizada, en Latinoamérica. Las reglas de las reglas de las reglas de los conflictos,